Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un video en el que trataremos de dilucidar una de las dudas más frecuentes con las que me encuentro en los comentarios del canal. Esta es si tenemos a los aviones Mirage 50 Pantera y Mirage 5 Elkan como acuadrones de reserva aérea. Espero que les guste. Para comenzar haremos una breve reseña de los aviones en cuestión. Partiremos con los Mirage 50. Estos aviones de combate supersónico de origen francés son una evolución del Mirage 5, el que a su vez deriva del Mirage 3. El Mirage 50 se diferencia de los aviones Mirage 5 principalmente por su motor Snagma ATAR 9K50 de 7200 kilos de empuje con post quemador en vez del Snagma ATAR 09C de 6185 kilos de empuje con post quemador. El 9K50 es el mismo motor que utilizaban los Mirage F1. Además, el Mirage 50 podía incluir el radar Cirano IV o el AGAP. Estos aviones llegan a Chile desde 1980 siendo asignado al grupo aéreo número 4. Serían 8 Mirage 50 FC sin radar de ataque a tierra, 6 Mirage 50C con radar para labores de combate aéreo y ataque y 2 Mirage 50 DC biplaza de entrenamiento sin radar. Estos 16 aviones serían el pilar del poder aéreo por muchos años en la Fuerza Aérea de Chile. Posteriormente pasarían por un completo proceso de modernización que daría por resultado el Mirage 50 Pantera. Este avión incorporaría tecnología israelí de la compañía Israel Aircraft Industries, dejándolo en un estándar similar al Kafir C2, con el radar telemétrico ELTA ELM-2001B, aletas CANART, nuevo sistema de comunicaciones, receptor de alerta radar RWR, sonda de reabastecimiento en vuelo, dispensadoras de chaff y flare, nuevo armamento aire-aire, a saber el Rafael Python 3 y bombas de guía láser IAI-Griffin. De tal manera se convirtieron en grandes plataformas de combate aéreo muy vigentes a nivel regional hasta su baja el año 2007. Por otro lado tenemos a los Mirage 5 Elkan. Estos aviones vinieron a ser el reemplazo de los venerables Hawker Hunter que formaran parte del grupo aéreo número 8 con base en Antofagasta. Estos Mirage corresponden a unidades de Mirage 5, que pertenecían a la Fuerza Aérea Belga. Estos cazabombarderos habían pasado recientemente por un programa llamado MirCIP desarrollado por la empresa belga Zavka. Este comienza en 1989 cuando los belgas firman el contrato con Zavka para la modernización de 15 Mirage 5 BA y 5 Mirage 5 BB. La idea era modernizar y estandarizar los sistemas de armas y aviónicas con los nuevos F-16 que estaban recibiendo en la Fuerza Aérea de ese país. Se le incluye un sistema de navegación y ataque ULIS 92 el que utiliza un láser Ranger Finder LRF de Thompson CSF asociado a un radar altímetro Honeywell para calcular los parámetros balísticos y de puntería visualizando la información en un CDU de Canadian Marconi. El ULIS 92 también combina la navegación inercial con capacidades computacionales en una única unidad para la navegación inercial pura e híbrida GPS y vuelo de terreno. Un nuevo Head Up Display de Ferranti el que dispone de una cámara y un vídeo a color para grabar las misiones de entrenamiento y para comprobar los efectos de los ataques a tierra. Se le incluye un nuevo asiento yectable Martin Baker MK10 LPO 0, entre otras mejoras. Finalmente la variante Mirzib no sería adquirida por los belgas pero sí por Chile que adquiere 15 Mirage 5 MA monoplazas modernizados por el programa Mirzib, 5 Mirage 5 MD biplazas que serían modernizados también al estándar Mirzib, 4 Mirage 5 BR de reconocimiento sin modernizar y un Mirage 5 VD biplaza sin modernizar. Estos podían utilizar el misil aire-aire AIM-9L Sidewinder y bomba de guía láser. Finalmente los aviones serían dados de baja en el año 2008 dejando su lugar a los F-16 MLU-T2 que fueron adquiridos a Holanda. Ahora que ya refrescamos un poco la memoria tenemos claro que los aviones de los que estamos hablando son los Mirage 50 y los Mirage 5. Ahora pasaremos a dar respuesta a la interrogante antes planteada. Es sabido que las grandes potencias tienen verdaderos cementerios de aviones donde son llevados las unidades sacadas del servicio y son preservadas para en caso de necesidad ser devueltos al servicio o en su defecto vendido a terceros países. Es de ahí justamente de donde salen muchos de los aviones que llegan de segunda mano a los países latinoamericanos como por ejemplo los C-130 Hércules que han sido donados últimamente por Estados Unidos a varios países de nuestra región. El cementerio de aviones más grande del mundo es el mundialmente conocido Amarg. Este se encuentra en la base aérea Davis Mountain ubicada en Tucson, Arizona. Esta almacena más de 4.400 aparatos de los más diversos tipos que han salido del inventario de las fuerzas armadas de Estados Unidos y tiene un espacio de 10.5 kilómetros cuadrados. En el caso de Chile tenemos nuestro propio Mini Amarg. Este se encuentra en la base aérea del bosque en Santiago. Aquí podemos encontrar aviones de diverso tipo, tales como Mirage 5 Elcan, Mirage 50 Pantera, A36 Halcón, T37 Tuit, entre otros aviones. Ahora bien, esto significa que estos aviones sirvan como una reserva estratégica para la fuerza aérea de donde se puedan volver a reactivar estos aviones para crear un escuadrón en caso de un inminente conflicto, pues la respuesta es no, ya que si bien muchos de estos aviones se encuentran en buenas condiciones, no es posible volver a reactivarlos, por no tener el personal que los pueda operar en condiciones seguras, además de no haber respuesto para dichos aviones. Pero si es así, entonces ¿por qué son conservados estos aviones? Pues la respuesta nos la entrega una nota del portal InfoDefensa de julio del 2017, donde se pone en evidencia que la FASH tiene estos aviones a la venta, para fuentes de repuestos, para otras fuerzas aéreas que operen material similar. Los aviones a la venta serían 13 Mirage 5 Elcan y 8 Mirage 50 Pantera, los que a la fecha aún no han podido ser vendidos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los Mirage. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se puedan ir enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!